La denuncia que se ha presentado también, veíamos en las notas atenidores con relación al incumplimiento de Chile al tratado de 1904. Se ha presentado al AVE, existiría este encuentro, tenemos entendido este 28. Vamos a hablar sobre este tema y otros también relacionados a la demanda marítima, al tema marítimo, con nuestro invitado Franco Gamboa, se encuentra en los estudios. Franco, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, antes de iniciar la entrevista, veamos esta información que tiene que ver justo con este incumplimiento del tratado de 1904. El gobierno boliviano presentará ante la tercera reunión de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, las irregularidades que comete Chile en temas portuarios. David Sánchez, director de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, dijo que se llevará a la referida reunión, con sede en Montevideo, Uruguay, el 28 de agosto, un pliego con las violaciones que comete Chile. La denuncia plantea que en el tema puertos ciertamente hay un incumplimiento del tratado de 1904, y no solo es el incumplimiento, sino hay un abuso por parte de operadores chilenos que encarece la mercadería en tránsito a Bolivia. El referido pacto reconoce en varios de sus artículos el derecho a perpetuidad de Bolivia al más amplio y libre tránsito comercial por territorio chileno hasta los puertos del Océano Pacífico de Antofagasta y Arica. Recordemos que Bolivia perdió el acceso al Océano Pacífico tras una invasión chilena en febrero de 1879, que le arrebató a 400 kilómetros de litoral y 120.000 kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales. Desde entonces se insiste en recuperar una salida soberana al Océano Pacífico, por lo cual se presentó una demanda contra Santiago en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda. Es la reunión que se tiene prevista dentro de este encuentro que se tiene de la Asociación Latinoamericana de Integración. Es allí donde Bolivia presenta este incumplimiento que yo lo había hecho, Franco, en reiteradas oportunidades, por lo menos manifestaba que no se cumplía con estas determinaciones. Bueno, es importante que nuestro país pueda no solo hacer conocer algunos problemas que se tienen en términos de integración comercial, sino también algunas oportunidades para fomentar la cooperación. Y si Chile o la administración portuaria no está ofreciendo las condiciones de cooperación que se esperan, entonces, por supuesto, esto no solo que tiene que mejorar, sino que tienen que reducirse prácticamente al mínimo cualquier tipo de amenazas u obstáculos, justamente a las posibilidades de una integración apta que permita a ambos países y, por lo tanto, también en el contexto global de la ALADI, obtener los...